Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Bienvenidos! Hola Ricardo, pues ahora en su nueva y querida sección tenemos... Comiendo con el Juego Amigo. ¿Qué tal Juego Amigos? Bienvenidos, ¿cómo están? A un nuevo podcast sobre Ardo Méndez, y está conmigo. Yo soy Ardo Méndez. Yo soy Luz. Y el día de hoy estamos en una visita coleccionista en versión radio, y estamos con... Y Yovan. Hola Yovan, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos a ver tu colección, que seguramente... No tengas miedo, acércate un poco más, por favor. Seguramente ya van a ver en él la visita coleccionista, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a platicar un poquito más íntimo. Más a detalle, más íntimo. A ver, así generales. ¿Qué estamos comiendo? A ver, vamos a empezar con los generales. Si saquen la máquina de escribir, y el nombre ya lo tenemos. ¿Edad? 29 años. 28 años. No, no te lo... Ya me lo... Uno se empieza a quitar edad a los 30. Espérate, no antes. Yo me aumente. Ok, bueno, 28. Este, pues así que, bueno, ya vimos tu colección, vamos a comentar para quien no haya visto la visita. Básicamente estamos en el mundo meca, y bueno, tú te dedicas personalmente a la ingeniería, ¿no? A la mecánica, a la mecánica. Algo que ver, nato ahí algo, este, como en común, quisieras enseñar un poco tu transformer o algo. Sí. ¿Cómo fue, Sim? ¿Cómo surgió este amor a la mecánica y, bueno? Y a los robots. Desde un principio nunca me gustó la mecánica. De hecho, mi padre es mecánico automotriz y siempre chiquito me decía, ayúdame a reparar el carro, ayúdame a esto, y siempre decía, no, porque me voy a ensuciar. Era siempre mi trauma. Entonces, ya cuando crecí, poco a poco le fui agarrando el amor y, este, me dediqué a estudiar mecánica. Estaba antes estudiando lo que era ingeniería en sistemas computacionales. Entonces, me di cuenta que no era lo mío. Me gustaba más lo que era diseñar, armar, acondicionar, todo ese tipo de cosas lo llevaba a la mecánica. Entonces, yo... Sí, padre. O sea, más que la programación tuya era lo práctico, ¿no? Exactamente. Justamente lo mecánico, que también tiene su ciencia. Sí. O sea, lo hidráulico y todo esto... Los mecánicos, más que nada. Exactamente, que también son súper interesantes, ¿no? Sí, cabe mencionar que él tiene una colección bien padre de Transformers, Beast Wars, Transformers de casi todas las generaciones, Zoids, Medabots y cosas de Halo, del videojuego de Halo, que todo tiene que ver con cosas mecánicas, curiosamente, ¿no? Casi, casi. Un Zoid es prácticamente un... Mecalista. Es un... Es un... Exacto, es un robot que... Igual que los Transformers, igual que... De hecho, no tienes Megasorts. No. Qué curioso. No le entraste a los Power Rangers. Fui muy fan de los Power Rangers en sus principios cuando salieron la primera generación, pero casi nunca se me dio eso de los juguetes de los Power Rangers, como que no se me hacían muy vistos. Como eran muy rígidos, siempre me gustó a mí desde chiquito juguetes que fuera yo arma y que tuvieran algo más que ofrecerme que nada más la figura o escultura como tal. O sea, por eso los más que lo que ves están ahí predominando en la colección, ¿no? Los Transformers. Sí, por eso los Zoids, en cuanto a mecanismo es... De hecho, para mí son... Hace tiempo, mi papá cuando era pequeño me regaló de Mecano juguetes que eran antiguísimos, que eran de metal, con mecanismos, motores. Entonces, de ahí lo más cercano que yo llegué a ver de Mecano fue los Zoids. Entonces, para mi tiempo, que fueron los noventas. Claro. Entonces, sí, fue por ahí el gusto. O sea, Transformers G1 llegó en 85, 85 a México, porque yo vi las generaciones que no estuvo primero. Pero de ahí a... O sea, cuando regresó en Generation 1, que sería... Bueno, Generation 2, eso habrá sido en 2000... No, pero en 93... Sí, por ahí. 93, 94. Entonces, o sea, hubo un vacío en esa parte. Había, podías encontrar juguete como transformable, pero del mercado, pero en una línea no había hasta que llegaron los Zoids, no había en esa época. Y sí, tienes razón, había mucho juguete rígido, o sea, siempre había la moto con el personaje, había la clásica figura de acción, pero no había este... Y tampoco en televisión teníamos como mucha este... Mucho, mucho, mucho meca, porque, o sea, Robotech ya había pasado, ya estaba en repeticiones, Masinger en esa época ya no lo había, lo que estaban pasando. Estás hablando de principios de los 90, estaba Generación 2. Era cuando estábamos en Tortugas Ninja todavía. Estaba ExoSquad, pero ExoSquad no llegó a México como tal. ¿No? ¿Te das cuenta que en ese momento eras un bebé? Sí. Pero es justamente cuando bebé... Es cuando te quedas viendo esas cosas, porque yo estoy tan traumado con Transformers Generación 1, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y llega Beast Wars. Yo con Beast Wars. Es que justo cuando llegó Beast Wars, fue, o sea, después de Generación 2, que vieron que no funcionó, con eso de ponerle el cubo y las figuras cambiar, entraron con Beast Wars y es más o menos la misma época en la que entran los Power Rangers y entra esta onda que se llamaba VR5 y Reboot y todas esas cosas. VR5 y Reboot, sí. Y entonces vuelve una nueva etapa de máquinas y cosas nuevas. Y bueno, o sea, no, ustedes ni siquiera te tocó Capitán Poder, porque eso fue en 1939. De hecho, los Zoids eran... No, 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 después de esa época, los Zoids así como los que tienen son ya de esa época. Sí, exacto, pero entonces ya llega este juguete y con la tecnología de ese momento, pues ya están más bonitos los juguetes. Pero el detalle de Zoids, por lo que yo siento que fracasó, fue porque los niños de aquel entonces no tenían el gusto como por armar sus propios juguetes. Era como de verlo en el aparador, agarrarlo y ya tal cual, sacarlo de caja y jugarlo. Fue muy poco el niño que disfrutó de armarlo y siento que yo, a mi punto de vista, fue el detalle por el cual fracasaron esos juguetes aquí. Yo creo que no, yo creo que fracasó un poco más por lo que en mi generación fracasaron los Dino Riders. Yo creo que eran caros y difíciles. Eran muy caros, o sea, ahorita tú ya puedes ver ese punto que como niño no podías ver. Pero como padre de familia, o sea, lo que te cuesta uno de esos, puedes comprar, no sé, cinco tortugas ninja, ¿no? Entonces, y si lo rompe y está muy frágil y no sé, a uno sí le entra el temor de no voy a gastar tanto para que no le dure. Lo curioso de mis Zoids es que todos los compré yo. De hecho, era de que de chiquito me salía a vender así fierro viejo, le pedía a los vecinos, había por aquí cerca una fábrica de tintes de vela, igual íbamos y llegaban ellos y toda su mercancía golpeado, dañada, la tiraban a la calle. Nosotros la recogíamos con uno de mis primos y nos dábamos a la tarea de casa por casa ir a venderles, ofrecerles el tinte a los padres o a las mamás. Bueno, ay, qué padre. Y de ahí sacábamos nuestro dinero, tanto él para sus juguetes y yo como para los míos. Y de ahí juntaba y lo poquito que me llegaba a hacer falta, que eran picos, ya mi mamá era la que me llegaba a apoyar. Y ahí dijiste, este es mi Zoids. ¿Dónde los comprabas? En lo que era antes Gigante. Gigante. Gigante tenía muy buena juguetería, o sea, cuando Aurela, dejó de ser Aurela para hacerse Walmart, Aurela era la mejor juguetería, pero Gigante tenía cosas bien interesantes. La que siempre estuvo así como chabona, la de comercian mexicanas. Pero sí, Gigante, y Gigante tenía cosas raras. Sí, era como el Walmart de ahorita, que tiene mucho juguete bueno. Por ejemplo, Gigante fue los que trajeron los de Generación 2, de los transformes. No los tenías encontrados en todos lados, pero Gigante, ahí fue los que los encontrábamos. No, no es cierto, ya era Walmart en esa época. Ya empezaba la onda Walmart deña. Pero sí, Gigante era el principal que traía Generación 2. Y está muy padre cómo juntas todo lo que es la mecánica, los personajes mecánicos, los robots. Es que déjame que nos cuente más bien cómo empezó esto con tu papá, porque antes de que empezamos a grabar, estás platicando de cuál fue la historia con tu papá entre los juguetes, la escuela y la mecánica. Sí, con mi papá siempre hubo ese detalle y discusión, conmigo y mi mamá, de que nunca, pues casi no me regalaba juguetes. Me regalaba más como pelotas, bootleg, avalancha, ese tipo de juguete más didáctico de aquel entonces. Y mi papá siempre yo le decía, no, es que quiero tal juguete, que me gustó tal transformer. No, pues que no, ¿qué prefieres? ¿O escuela o juguetes? Y pues como niño chiquito, creo que todos siempre dirían juguetes. Pero pues en este caso mi papá me decía, no, pues mejor escuela, de ahí estudias, te das una profesión y tú mismo accedes a poderte comprar tus propios juguetes. Entonces de ahí fue poco a poco que se me fue dando. La verdad es que si hubiera pensado que eres un niño normal, yo hubiera dicho escuela. Pero no. Es que es normal. Sí, la mayoría hubiera pedido juguetes. Entonces trabajaste para comprar las figuras que tú te pudieras comprar. Exactamente. Ahorita es la monedad anécdota, entiendo que en la época sí era de chale. Sí, era del feo, así como, no, mi papá no me quiere o así, pero pues ya después de grande uno va entendiendo las razones, ¿no? Que siempre no hay mejor regalo que un juguete, que una profesión o un escuelo. Y también volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, pues, la situación, ¿por qué lo hacían, no? O sea, obviamente el dinero nunca sobra y era decir, bueno, mejor estudie y que sea un provechoso el muchacho. Bueno, y bueno, los videojuegos también, mi hijo, es interesante en cuanto a videojuegos, pero no vi los títulos. Obviamente Halo predomina, pero obviamente no solo juegas Halo, porque además vi un super Famicom ahí y vi varios cartuchos de Famicom. ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles son los que te gustan más? Adventure Island era de los que a mi papá le gustaba mucho verme jugar. Casi no comidió conmigo, pero él disfrutaba verme jugar Adventure Island. Ese y DuckTales. Ok. Eran los dos que de chiquito más jugué. Los Mega Man, que en ese entonces ya no era Mega Man, era Rock Man. Bueno, es que en Japón era Rock Man. Bueno, no. O sea, si tú tenías el juego japonés, era Rock Man, pero aquí siempre sigo Mega Man. Aquí llegó como... El nombre en la mente es Mega Man. Bueno, pero yo lo conocía como Rock Man, entonces era el que yo jugaba. Y básicamente son los juegos que más llegué a disfrutar en mi infancia. Que claro, como todos Mario Bros y todos, llegué a tener. Porque eran de entrada y de cajón cuando llegabas a comprar. Sí, porque venía incluido. Y además era plática con los compañeros. Exactamente. Y entonces, ¿tu papá te acompañaba a jugar los videojuegos? Solamente me veía. No, sí, sí, pero estaba contigo. Normalmente sí. Sí, porque, bueno, después de que hay más botones, ya no te pueden ayudar los papás. Porque no coordino ojo manos, pero te ven y te echan la bala. No, hazle por aquí, vete por acá. No, a ver, mejor pégale de este lado. Salta, salta, salta. Sí, me llegaba a dar ideas de cómo pasar. Sí, exactamente. Eso es lo que nos pasó también a nosotros. Mi papá renunció en el Sega. Dijo, ¿hasta aquí? Porque ya tenía tres botones. Ya fue lo máximo. El Atari se dice, no sé si hay jugado con nosotros. Pero siempre nos voy a jugar y era, pásalo acá y salto acá. Y bueno, era el, la... Bueno, era el, así como cuando se está enseñando manejar. Ah. No lo hago yo, pero te digo cómo lo hagas. El niño, la pelota. Así es. Así funcionaba. Eso está bien padre, que tu papá estaba contigo y jugaba. Bueno, tú jugabas, pero él estaba, casi como si estuvieras jugando, pues. Sí, pero dentro del KB casi no conviví con él en mi infancia. De hecho, fue algo curioso. Hasta hace unos años me di al gusto así como por conocer ya bien a mi padre como tal. Y eso fue gracias a que, pues, él igual comparte un gusto del coleccionismo por mí. Tenemos ambos el gusto de coleccionar lo que es numismática. Entonces, juntos a veces cuando salimos de cacería o algo así. ¿Qué es numismática? Lo que son monedas, billetes, moneda nacional o internacional. Entonces, juntos coleccionamos lo que viene siendo. Eso es como que la colección familiar. Igual mi hermana a veces llega a acompañarnos a las cacerías y llegamos a ir a encontrar algunas piezas. Ya es muy difícil, pero todavía llegan a ver una que otra pieza. Sí, claro. Pero de repente te encuentras... Oye, me acuerdo en una visita a un tianguis o algo, encontremos moneda china. Ah, sí. Y de esas que no son tan comunes, porque se caracterizan por estar perforadas en el centro. En el centro, como un cuadro. Y así te encuentras, ¿no? ¿Cómo nace el coleccionar eso? O sea, ¿por qué coleccionar más y más desde tu papá? Y luego de toda la familia. O sea, ¿cómo es que uno, que lo colecciona tu papá, dos, que los enamora a ustedes, o que dicen, oh, yo también le entro. ¿Cómo nace? Dentro de la numismática también se engloba lo que es la historia. Entonces, cada moneda tiene una cierta historia del por qué fue el troquelado, de por qué fue la fabricación. Algunas tienen ciertos errores, algunas tienen características específicas. Entonces, mi papá, desde chico, desde sus cinco o seis años, él con su mamá coleccionaba lo que era numismática. Ok. Pero ellos lo dedicaban como al comercio. Coleccionaban monedas y las vendían más caras. Compraban, las vendían. ¿Dónde las vendían? Lo que viene siendo en el Monte de Piedad, en el que está por el Zócalo, por allá por el centro. Entonces, allá era el único que estaba por aquí cerca. Ellos son de Nesa. Entonces, se iban hasta allá y allá era donde llegaban a vender las monedas. Como las vendían en peso plata, como son las hidalgos, morelos, once astroes, todo ese tipo de monedas. Antes, mi papá cuando trabajaba en la Ford, llegó a trabajar ahí, le pagaban en sus sobres con hidalgos y con morelos con monedas de plata. O sea, les inculcaban mismos en la empresa a que coleccionaran y conservaran ese tipo de moneda. Porque era moneda que nunca se iba a devaluar. ¡Wow! Y entonces... En la Ford. Exactamente. ¡Wow! Esas son esas cosas que dices, ¿en serio? ¿Alguien, alguna empresa decidió hacer eso? Y la Ford, ¡qué padre! Ajá, sí, algo como que les inculcaban en la misma empresa. De ahí, mi papá siempre conservó sus monedas y pues hasta la fecha son de las que tiene y bajita la mano que vamos conservando, coleccionando y básicamente en la numismática si se permite el repetir la moneda o el repetir varias veces de una misma pieza. ¿Por qué? Digo, ingenieramente se repite una vez para tenerlo cerrado, abierto y otra para jugar con él, pero en este caso, ¿cuál es? Es que por las condiciones en las que se llegan a encontrar. Hay diferentes, que es platinado, diamantado, en baño de oro de 24 kilates, lo que viene siendo en cobrizo y lo que viene siendo sin circulación. Sin circulación es básicamente así como la troquelaron en las fábricas de numismática. Literal, nada más la conservan la moneda, la encapsulan y así la venden encapsulada. Esa tiene un valor mayor porque nunca la tocó un dedo, nunca tiene ese... Como nosotros segregamos el sudor, tiene sales. Esas sales lo que hacen es que va degradando la moneda. Esa es una reacción química. Exactamente. Por eso algunas tienen como que el óxido, que se llegan a ver verdes, que se ven como calcomidas, pero en realidad es por lo que andaban tocando. Entonces, la empresa básicamente fue la que les dio eso para que se vendiera. Entonces tu papá dijo, vamos a vender eso porque es lana, ¿no? Exactamente. Y vamos a conseguir eso para poderlo vender porque es una opción como cómoda, me imagino. Exactamente. Y después supongo que le fueron saliendo más y más y más y yo creo que le empezaron a gustar las demás. Oye, esta está padre, esta está curiosa. Y de ahí se hizo fan, me imagino. Sí. Mira. Dentro de los coleccionistas de numismática hay demasiados. Están de los que guardan por rarezas, de los que guardan por condición, de los que guardan por error, porque también hay errores de troquelado. Claro, que viene, no sé, Benito Juárez y viene mucho de la cara. Ya por ese detallito, que hubieron pocas monedas en circulación, ya tienen un valor más alto. Aunque en realidad fue error de la fábrica de las monedas, pero los coleccionistas lo toman. Sí, es igual que los juguetes, cuando no lo pintan bien o lo ponen al revés o la caca la ponen. Y esto incluye la otra moneda, o sea, el papel moneda. Sí, porque también el papel, lo que tiene también son detalles de error. Un billete lo pudieron haber hecho varios pintores, por decirlo así, porque eran literal pinturas en miniatura. Cada billete se fabricaban tres y de esos tres tienen diferente creador, vaya, tienen diferentes firmas, entonces puedes coleccionar de cada uno y pues algunos de los que fueron escasos fueron del 74, me parece, porque esos tenían una firma característica que parecía una cara. Esos billetes son muy codiciados. De Sor Juana, me parece. De Mil, justamente. Y los de donde salían todos los niños héroes. Me acuerdo mucho ese cuando salió, lo lanzaron en 86, creo. Creo que había salido una versión para el mundial, de hecho me acuerdo de unas monedas que salían con el mundial. Si te salió esta moneda de cinco pesos, no la gastes, puede costar, puedes venderlos con 200, porque ya está muy de moda, con las de ahorita, las de cinco, de 10 pesos. 10 pesos de un centro de plata y las de grafila invertida. Y billetes, ¿no? Que no vinieron completos o que esto vino y lo tuvieron que sacar. Y lo interesante es, bueno, que nosotros como, digamos, gente de más de juguetes, siempre nos han preguntado y la respuesta siempre es muy ambigua, ¿aquí dónde vendes esto? O sea, obviamente nadie colecciona para vender, pero si llegas a darse el caso o tienes oportunidad de vender una pieza repetida para conseguir otra, ¿dónde vendes? ¿dónde está este mercado? Casas de cambio de moneda, se encuentran en lo que es el Zócalo, atrás de la catedral. Bueno, ahí las vendes. Ahí es donde. Pero hay grupos como Facebook. Grupos como tal en Facebook, no hay. De hecho, quiero darme a la tarea de crear uno y decir a la gente de que igual para coleccionistas. Pero cuando ustedes escuchen esto, ya lo creo, así que no le van a ganar la idea. Sí, si no crearlo, los juguetes, los cómics, que es más antiguo todavía, bueno, más antiguo no tanto, ¿verdad? Como las postales y todo eso. Al principio, muchos coleccionaban, muchísimos, pero todos abajo de su cama. En las noches leía los cómics para que nadie te dijera nada, porque era como feo, como prohibido. Pero ahora es muy natural, igual los juguetes, o sea, hay un momento es de, no, pues es que cómo, voy a decir, voy a estar coleccionando juguetes, bueno, ahorita ya es como normal. O si eres niño, coleccionas Barbies, ¿no? Ahorita ya es como más normal, ¿no? Sí, sí. Lo mismo con las monedas, debe haber cientos o miles de personas. Yo, por ejemplo, tengo mi colección de monedas, no sé, nomás yo las tengo porque me gustan. Tengo un montón. O sea, hasta no la tengo y la guardo, pero no sé la historia de, porque me interesan más los juguetes, pero me encantaría saber, y seguramente hay un montón de personas que son fans y los que son muy, muy, este, hardcore así clavados, ¿no? Sí, sí, ahora sí que cuando gusten, igual, ya saben, están invitados nuevamente, ya les puedo explicar a detalle los tipos de monedas que hay, el tipo de, porque, bueno, diferentes tipos de coleccionistas de lo que coleccionan, ¿no? Así que por qué vale más una moneda que otra, a pesar de que es la misma. Ajá. Me imagino que has ido a la casa de monedas, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Legaria, ¿no? Ajá. Bueno, hay una, bueno, que es donde la fabrican, en Legaria, que creo que sí tienen tour, ¿no? Sí. De hecho, hasta pagas tu tour y al final te imprimen un billete con tu cara. ¿En serio? Ajá. No sabían. Vamos. Está ahí en Legaria eso. Es de apeso de los de antes. Sí. Igual ahí apenas salió el PG, el PG peso. Ja, ja, ja. Igual es un billete nada más, meramente gracioso. Ajá. Órale, qué padre. Eso está bien bonito y qué padre que toda la familia le entra, le gusta y van de cacería a buscar monedas. Sí, básicamente es extraño porque a mi hermana casi no le gusta salir de la casa, es más como... Más almitaña. Ajá. Entonces ella es así a pintar, a hacer sus cosplays, porque se dedica a eso. ¿Cómo? No me digas. ¿Qué tipo de cosplay ella hace? Pues normalmente son así creaciones de ella y pues de personajes de Tokyo Ghoul. Ah, Tokyo Ghoul, ok. Entonces sí, es más a lo que ella se dedica. Igual, ya le han pedido muchos que hagan su canal de YouTube para maquillaje y todo eso, pero pues por el tiempo de que como estaba terminando la escuela, no podía y ahorita se piensa dar un espacio y la vamos a apoyar ahora sí que aquí en la casa. Muy bien. Está padrísimo. Eso es muy padre porque entre todos se apoyan a hacer sus cosas. Sí, así que nunca nos hemos dicho, no, ¿por qué guardas esto? ¿Por qué compras esto? ¿Por qué corrección? Simplemente así como tienes tu dinero, tú lo ganaste, tú sabes en lo que lo haces, solamente recuerda que... Nada más no me pidas. No gastes más de lo que... Es algo que siempre me inculpo mi mamá. Si tienes un peso, guarda 70 centavos y gasta 30 centavos. Entonces, gasta menos de lo que guardas para que en un futuro si llegas a carecer no te veas en la necesidad de pedir prestado, de empeñar. Entonces, siempre mi mamá me inculcó ese detalle y mi papá lo ha venido arraigando con los años igual también. Mucho. Si nada. Pues muy bien. Entonces, no se pierdan la visita a la colección que está en la sección de visita coleccionista. Este fue el podcast, donde pues platicamos un poquito más de... Pues... ¿Cómo se llama? Más a fondo, más íntimo, más personal. Ajá, más de la historia que hay detrás de... Que a veces no nos da tanto tiempo aprovechando una rica comida, porque aparte el gober en sí... Gracias. Se está diciendo que le falta poco para vender pósiles los domingos. Sí, de hecho estábamos catando un poco el negocio de lunes a miércoles, ¿verdad? De lunes a viernes. De lunes a miércoles. A viernes. A viernes. O sea, vende burritos, pero ¿en dónde están? Nos ubicamos en la Magdalena Tlickpack y de hecho en calle de Guayado, a una calle del Sesitem, de La Paz. Nos pueden buscar en nuestra página igual de Facebook, el burrito kawaii. El burrito kawaii. El burrito kawaii. O sea, ¿cuántos puestos se pueden llamar el burrito kawaii? Nos pueden encontrar y igual tenemos un rezo para quien quiera llegar a intentarlo. Es un burrito de un metro que pesa poco más de tres kilos. Si se lo logra terminar a una sola persona es gratis y al igual que se llevaría un combo extra para su acompañante. O en su caso, si para él mismo, para cenarlo o si todavía le queda un hueco, acabárselo. Para otra muela, ¿no? ¿Qué nombre tiene el burrito? El burrito kawaii, como tal. Ah, ese es el burrito kawaii. El reto del burrito kawaii. Tres kilos de? De lo que es pastor, bistec, longaniza, pechuga. También lleva lo que es guacamole. Lleva lo que es nopal. Lleva lo que es lechuga, frijol, mayonesa. ¿Con chile o sin chile? Con chile ya lleva, integrado. Eso puede ser un factor determinante. Pues bueno, te enviaremos a un integrante del equipo. Muy probablemente, Juana. Y este... Si no es que anda mal de la panza. Y veremos. Haremos el reto de los 18 minutos, dijiste. Serán bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Y bueno, estamos viendo. Estoy con ustedes, amigos. Yo soy Luz. Muchos besos. Yo soy Eduardo Méndez. Soy Eduardo Méndez. Y pues este es otro podcast de Ghost Guedes y Coleccionario. Recuerden todos los jueves a las 8 de la noche, más o menos. Horario del Centro de México. Y él era Yona. Y muchas gracias por invitarnos. Perdón, Joan. Joan. Sí, gracias. Y pues ya está muy rico. Búsquenlo y no se pierdan su entrevista. Bye. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye. Bye. �